Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio 18, llamado Desisebuto y su intila a Chintila. En este episodio te explicaré la historia política del reino visigodo entre los años 612 y 639, la doctrina política del reino visigodo católico y la cultura de la hispaniagoda. Suscríbete en YouTube y Podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Sisebuto, el rey sabio Dejamos el episodio 17, Recaredo y la conversión de los visigodos, con la muerte de un demaro en el 612 y la entronización de Sisebuto. Poca gente en España lo conoce, pero Sisebuto fue un rey importante, tanto por ser el rey más culto de la historia del reino, además de un buen guerrero y ferviente católico, como por la promulgación de políticas anti-judías que definieron el reino visigodo del siglo VII. A nivel intelectual solo se le puede comparar con el contemporáneo emperador bizantino, Heraclio, que compartía su gusto por la historia, filosofía, teología, poesía y astronomía. Las similitudes entre ambos no terminan ahí, porque ambos tenían a dos sabios a su lado, Isidoro de Sevilla, en el caso de Sisebuto, y Esteban de Alejandría, en el caso de Heraclio. Se puede ver a Sisebuto como un impulsor del renacimiento cultural del reino visigodo frente al oscurecimiento cultural del resto de Europa, por ejemplo animando a Isidoro de Sevilla a redactar sus famosas etimologías, que seguirían siendo una fuente de conocimiento durante toda la Edad Media. Sisebuto escribió una obra sobre un mártir que le permitió atacar a los reyes francos de Borgoña, o envió cartas al rey longobardo Adaloaldo para que convirtiese a su pueblo al catolicismo como él mismo había hecho ya a título personal, como cuento en el episodio Extra 6, Identidad Goda y su evolución. Vemos así que usó la pluma y las letras como herramienta política tanto para formar alianzas como para atacar a sus enemigos. Debido a su formación literaria, estaba familiarizado con los conceptos de buen gobierno de la Europa del siglo VII. Esas ideas procedían del imperio bizantino, por lo que las políticas centralizadoras y cesaropapistas se consideraban el ideal, así como la idea de que el gobernante cristiano tenía el deber de suprimir el pecado y de tener elevados estándares morales. Como ejemplo de esa concepción cesaropapista del buen gobernante, vemos a Sisebuto reprobando al metropolitano de Tarragonense porque le gustaban en exceso las artes escénicas, no muy bien vistas por los cristianos, o pidiéndole a un obispo retirado en un monasterio que volviera a ejercer sus funciones. En el año 612, el primero del reinado de Sisebuto, hubo dos eclipses que en esa época, de supersticiones, se interpretaban como una mala señal del cielo. En un contexto más global, los persas del imperio Sasánida estaban invadiendo el imperio bizantino en una guerra muy devastadora, por lo que ciertos eruditos y clérigos predecían la llegada inminente del apocalipsis. Tanto que en las iglesias hispanas, la obra de la que más se hablaba era esta. Por eso, Sisebuto pidió a Isidoro de Sevilla que escribiera un texto para explicar de forma racional el porqué de los eclipses. Y luego, el propio rey godo escribió un tratado dando una explicación siguiendo autores clásicos. Las campañas militares y antijudaísmo de Sisebuto Además de un rey culto, Sisebuto destacó como rey guerrero y a la vez diplomático y religioso, o sea que tenía las cualidades que todo buen monarca cristiano debía tener. Cabe destacar la campaña de Sisebuto contra la provincia bizantina de España, aprovechándose de la gran debilidad del imperio dirigido por Heraclio por la guerra contra los persas asánidas. El rey sabio conquistó con éxito Medina Sidonia y Málaga en el 615 y sometió otras ciudades y pueblos en la costa sur y sureste de España con la ayuda de la flota goda, para que veas que no solo eran guerreros terrestres los militares del reino visigodo. Pero a pesar de que la conquista completa de la España bizantina parecía estar al alcance de la mano de Sisebuto, el rey godo aceptó negociar un tratado de paz en el que los bizantinos reconocieron sus pérdidas territoriales, y ya no les quedaba más que Cartagena y su área colindante en el suelo peninsular. Es probable que este tratado y la liberación de prisioneros de guerra fuera un gesto de magnanimidad de Sisebuto para evitar el derramamiento de más sangre cristiana, después de la conquista de Jerusalén por parte de los zoroastristas sasánidas que dejó en shock a la cristiandad. Los éxitos militares de Sisebuto no se limitaron al sur, sino que también realizó campañas de saqueo contra los astures y roncones del norte de Asturias, sin que conquistase la cordillera cantábrica. Pero dejando de lado las campañas militares, el reinado de Sisebuto sobresale por marcar el verdadero inicio de las políticas antijudías del reino visigodo católico. Las leyes heredadas del imperio romano o las introducidas por Recaredo no eran suficientes para el rey, por lo que Sisebuto obligó a los judíos a vender a sus esclavos cristianos, les prohibió tener siervos cristianos y las sanciones contra el proselitismo judío y los cristianos que judaizaban se endurecieron. Y estas medidas solo fueron el entrante, porque finalmente decretó que todos los judíos del reino visigodo debían convertirse forzosamente al catolicismo. La aplicación de esta medida tan drástica debió ser laxa, porque vemos como otros reyes posteriores recordaban y endurecían las leyes contra los judíos y cripto judíos hasta el final del reino visigodo. Pero la pregunta clave es por qué Sisebuto decretó tales medidas y por qué el reino visigodo se convirtió en el reino con las leyes más duras contra los judíos a lo largo del siglo VII. Ya vimos en el episodio La conversión de los judíos de Mahón que en tierras hispanas había cada vez más una actitud contraria hacia los judíos, pero estos no formaban un grupo particularmente rico, o sea que el factor económico no fue relevante aquí como si lo fue más a finales de la Edad Media. La motivación para marginar a los judíos y forzar su conversión fue ideológica, religiosa, tal y como defiende el historiador Raúl González Salinero, porque los monarcas, godos y el clero creían que en un reino solo cabía una fe. Contrario a lo que pudiera parecer, normalmente eran los monarcas los que presentaban la iniciativa contra los judíos, no la iglesia, por esa concepción cesaropapista del poder por la cual el monarca tenía el deber de ser el pastor espiritual del pueblo, proteger a sus súbditos de los pecados y la herejía y llevar sus almas a la salvación eterna. El detonante de las leyes antejudías de Sisebuto podrían ser los eclipses y la temida llegada del juicio final, tal y como ocurrió a finales del reino visigodo cuando los reyes godos acentuaron su persecución contra los judíos, los homosexuales, como expliqué en el episodio La homosexualidad en el reino visigodo. También pudo tener algo que ver la colaboración de los judíos del imperio bizantino con los invasores asánidas, por lo que los judíos podrían verse como una peligrosa quinta columna. El problema es que forzar la conversión de los judíos generó un nuevo problema, el de los criptojudíos, es decir, el de los falsos conversos que seguían practicando el judaísmo en secreto. Por eso, Isidoro de Sevilla se mostró en desacuerdo con las medidas de su patrón y amigo Sisebuto, y lo criticó porque, cita, llevó a los judíos a la fe católica por la fuerza, mostrando en ello gran celo, pero poca sabiduría, pues obligó por el poder algo que debió atraer por la razón de la fe. Fin de la cita. Aún así, la iglesia tampoco se opuso firmemente a las políticas de Sisebuto. Vamos, si hasta Isidoro de Sevilla había escrito un tratado contra los judíos. Y aunque luego en el cuarto concilio de Toledo criticaron esta política, a los suyos la conversión era irreversible. Así que la posición de la iglesia era como decir, ajo y agua. Suintila, el unificador de España... En el 621, el rey Sisebuto murió. No se sabe si por muerte natural o por envenenamiento, como se rumoreaba. Pero viendo como su hijo Recaredo II murió en extrañas circunstancias, pocos días después de suceder a su padre, todo parece indicar que Sisebuto y Recaredo II fueron asesinados. Hubo un interregno de tres meses hasta que un veterano general fue elegido rey de los godos, Suintila. Celebre por sus victorias en el norte y contra los bizantinos, los primeros cinco años del reinado de Suintila fueron felices y estuvieron marcados por sus exitosas campañas militares. Para afianzarse en el poder tras quizás haber estado detrás de los asesinatos de Sisebuto y Recaredo II, Suintila convocó a las huestes del reino para combatir a los vascones. Se ha especulado que en el interregno pudo haberse producido una guerra civil en el reino visigodo y que como había ocurrido en otras ocasiones, los vascones participaran en este conflicto, de ahí que Suintila lanzara una campaña ahí. También pudo ser simplemente que bandas de vascones hicieran incursiones de saqueo sobre el área de Zaragoza, como da cuenta una carta de su obispo. Sea como fuere, Isidoro de Sevilla presenta a Suintila como el nuevo bombello, ya que pudo conseguir la rendición incondicional de los vascones enemigos. Y además del habitual pago de tributos y entrega de rehenes, les obligó a ayudar en la construcción de Ologicus, comúnmente identificada con Olite, Navarra, de forma similar a como Pompeyo fundó Pamplona. Pero el hecho más destacado del reinado de Suintila fue la expulsión de los bizantinos de España. El guerrero rey Godo se aprovechó de la difícil situación del imperio bizantino contra los persas para conquistar las últimas posesiones bizantinas en el sureste peninsular, en torno a Cartagena. Tras un largo asedio, los Godos tomaron Cartagena y la quemaron y destruyeron hasta sus cimientos, tal y como demuestran las crónicas y las evidencias arqueológicas analizadas por Jaime Vizcaino Sánchez. La destrucción de Cartagena en el 625 provocó que ésta fuera ampliamente abandonada y que no fuera reocupada hasta el siglo IX, aunque durante el periodo andalusí Murcia pasó a ser la ciudad más importante de la región. Se ha especulado que Suintila ordenó la destrucción total de la ciudad por su papel emblemático como capital de la España bizantina y antigua sede metropolitana, así como por el temor de que los bizantinos pudieran reconquistarla. De la actual España al imperio bizantino solo le quedaban las Islas Baleares y Ceuta, que permanecieron bajo dominio bizantino hasta el periodo de la conquista musulmana. Según Isidoto de Sevilla, Suintila fue el primer rey en unificar España y tomando literalmente y sin actitud crítica estas palabras, algunos historiadores como José Soto Chica defienden que Suintila realmente gobernó sobre toda España, es decir, sobre toda la península ibérica. Pero los historiadores con tendencias nacionalistas españolas se equivocan al querer proyectar una unidad que no existió, porque omiten toda la evidencia documental y arqueológica que apunta a que buena parte del norte peninsular estuvo fuera del dominio efectivo godo. Esto lo explico en detalle en el episodio Extra 8, el norte peninsular en época goda. Es que el norte desde la Asturias Central hasta la mayor parte de Navarra no formaron parte del reino visigodo de Toledo. Estos eran territorios periféricos que no estaban bajo la soberanía de ningún estado, y el reino visigodo, o a veces también los francos en el caso de Baskonia, pues solo podían conseguir tributos irregulares y forjar alianzas con individuos de la élite de la zona, pero no se pueden considerar como territorios bajo dominio godo en ningún momento de su historia. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que harías bien en suscribirte al programa si no lo hiciste ya, y quiero hacerte la pregunta secreta del episodio. ¿Creías que los visigodos habían gobernado sobre toda la península ibérica? Déjame tu respuesta en los comentarios del vídeo o podcast. La oposición a su intila A pesar de sus logros militares, su intila se enfrentó a graves problemas internos en la segunda mitad de su reinado. El haber sido un rey generoso con los aristócratas, el clero y los pobres no fue suficiente para evitar que algunos sectores de la élite se opusieran a él, sobre todo tras intentar establecer su propia dinastía al asociar al trono a su hijo en el 626. A partir de ahí, el discurso de las fuentes empieza a cambiar y presentan a su intila como un ambicioso tirano. En el cuarto concilio de Toledo, en el año 633, los obispos declararon que su mayor crimen fue la confiscación de muchas propiedades eclesiásticas, aunque también hay que tener en cuenta que estas afirmaciones se hicieron tras el derrocamiento de su intila. En cualquier caso, sus intentos de fortalecer el poder monárquico no tuvieron éxito, el éxito que sí tuvieron por ejemplo Leo Vigildo y Recaredo. Eso supuso el principio del fin de su reinado. Se planearon con plots que el rey su intila desarticuló, lo cual hacía que él se viera cada vez más como un cruel déspota. Con este descontento, una facción de los aristócratas liderados por el duque de la Septimania se alzó contra el rey en el año 630, con apoyo extranjero incluido. El duque de Septimania, Sisenando, consiguió la ayuda de Dagoberto de Austrasia, Neustria y Borgoña, el poderoso rey de los francos, al que prometió entregar una de las mejores piezas del tesoro real godo, la emblemática placa de oro que el general Aecio había regalado al rey Turismundo con motivo de la batalla de los campos cataláunicos. Al principio su intila contaba con bastantes apoyos, especialmente en la Bética y Lusitania, pero a medida que el ejército rebelde y Franco avanzaba, más y más fieles abandonaron las filas leales a su intila, incluyendo su propio hermano. Con pocos leales restantes, ante una fuerza abrumadora, a su intila no le quedó más remedio que entregarse a Sisenando en Zaragoza y rogar clemencia, a cambio de entregarle el trono. Como ya había ocurrido con Atanagildo y sus apoyos bizantinos, Sisenando se convirtió en rey de los visigodos en el 631 gracias a un poder extranjero. Sisenando y el cuarto concilio de Toledo El cómo se hizo Sisenando al trono y su legitimidad afectó profundamente sus cinco años de reinado, marcados por el compromiso y pacto con los magnates laicos y eclesiásticos, en contraste con las tendencias centralizadoras de otros reyes. El primer problema al que se enfrentó es que tenía una deuda con el rey Franco de Agoberto. Sin embargo, los aristócratas godos presionaron a Sisenando para que no entregase la simbólica placa de oro de Aecio, y en cambio entregar una gran suma de dinero, que en oro equivalía a mucho más de lo que valía la placa. Pero la facción que había apoyado a su intila se reveló contra Sisenando y proclamó a su propio candidato, un tal Gudila, según las fuentes numismáticas. Estos eran fuertes en Lusitania y Bética, pero Sisenando los derrotó y tras mantener a raya a sus opositores, el rey godo convocó de un nuevo concilio general en Toledo para afianzar su posición. Desde la conversión de los visigodos en el 589, que no se había convocado un concilio general del reino. Pero en diciembre del 633 se pudo celebrar el cuarto concilio de Toledo bajo la presidencia del poderoso Isidro de Sevilla y con la asistencia de 62 obispos, los magnates más importantes del reino. Los concilios de Toledo no solo fueron concilios donde tratar cuestiones estrictamente eclesiásticas, sino que eran el verdadero foro político del reino visigodo, como si fueran el sucesor del senado romano. El objetivo principal del cuarto concilio de Toledo y de otros que llegaron después era el de institucionalizar la monarquía visigoda con una doctrina político-religiosa ideada por Isidoro de Sevilla, un verdadero pacto constitucional. De este modo se persigue a dar estabilidad al reino con una serie de medidas destinadas a prevenir las luchas violentas entre facciones nobiliarias por el trono y las arbitrariedades regias y apropiaciones indebidas de donaciones hechas por monarcas anteriores, así como prevenir nuevas intervenciones extranjeras en estas luchas de poder y fijar unos procedimientos para la elección del monarca. En el cuarto concilio de Toledo se trataron muchos otros temas. Tenemos cánones que obligaban a los obispos a establecer seminarios para asegurar la transmisión del conocimiento teológico, médico, jurídico y del latín y griego. Otro referente es a los judíos, que como comenté anteriormente condenaba las conversiones forzosas de ese sebuto, pero consideraban que las conversiones eran irreversibles y que había que perseguir las prácticas judaizantes. Y también tenemos muchas disposiciones religiosas, que afectaban desde la disciplina de los clérigos hasta los esclavos y siervos de la iglesia o la exención de impuestos de los clérigos. El último canon del cuarto concilio de Toledo del 633, el canon 75, es el más importante de todos. De hecho, era tan importante que se leyó en todos los concilios posteriores. En él se plasma la doctrina política de Isidro de Sevilla y el pacto constitucional godo que ya se venía perfilando desde el tercer concilio de Toledo. Una especie de contrato social, igual que otros pensadores lo habían plasmado antes y después. Que nadie se crea que lo de los contratos sociales lo inventaron los ilustrados ingleses y franceses. A partir del canon 75, el rey de los godos es elegido por acuerdo de los grandes magnates laicos y obispos del reino. Su figura es sagrada, al ser ungido como los reyes bíblicos. Y los juramentos de fidelidad hacia el rey son inquebrantables. Quien osara conspirar o levantarse en armas contra el rey sufriría la excomunión porque también se estaban rebelando contra Dios. Y esto se aplicaba tanto a los notables laicos como a los obispos. Que además había referencias expresas al castigo por conspirar con potencias extranjeras. Esto es irónico porque todas estas leyes las había violado quien gobernaba entonces, sisenando. Pero por su ilegitimidad y la enorme influencia de Isidoro de Sevilla, tuvo que tragar estas críticas encubiertas mirando al futuro. En el pensamiento político isidoriano, el rey se convierte en delegado de Dios y se debe ocupar tanto de asuntos seculares como eclesiásticos. El rey y los obispos debían gobernar juntos y apoyarse y vigilarse mutuamente para evitar abusos de poder. En el reino visigodo católico, la iglesia era parte integral del estado, para gobernar y legitimar el poder monárquico. Pero a pesar de la sacralidad de su figura, si el rey dejaba de acatar las leyes y actuaba como un tirano, sería excomulgado y juzgado por Dios. La condición de rey era condicional a un comportamiento justo y virtuoso. Hay que destacar pues que Isidoro de Sevilla, como Gregorio Magno, no justificaba en ningún caso el tiranicidio o la rebelión contra el monarca, como así harían otros pensadores políticos. Porque en la opinión de Isidoro de Sevilla, un mal rey era el producto de los pecados de la gente. De manera que los súbditos tenían que aguantar pasivamente al tirano, porque para Isidoro de Sevilla eso era preferible a la anarquía o a la guerra abierta, y ya sería Dios quien se encargaría de juzgar a un rey tirano en el más allá. Así pues, en el contrato social godo de base Isidoriana, el rey, los magnates laicos y los clérigos tenían una serie de obligaciones que si no cumplían, podían comportar castigos, fuera en el mundo terrenal o en el mundo del más allá. El rey Sistenando murió de muerte natural en el año 636, y los nobles y obispos eligieron a Chintila, cuyo reinado solo duró tres años. Chintila se apresuró a convocar el V Concilio de Toledo, porque los concilios de Toledo se habían convertido en una fuente de legitimidad y en los foros políticos del reino, que reunía a todos los magnates y poderes locales del reino con buenas relaciones con la corte y debía servir para resolver conflictos más allá del ámbito provincial. Este concilio tuvo muy poca asistencia, 22 obispos frente a los más de 60 del anterior. Incluso obispos tan importantes como el de Mérida, Sevilla y Córdoba se ausentaron. Y entre esto, y que en los cánones conciliares se repetía una y otra vez los castigos que recibirían aquellos que conspirasen contra el monarca, pues queda claro que Chintila no tenía demasiados apoyos, y que temía por su vida y posición. También se ha sugerido que la baja asistencia fue debido al poco margen de tiempo entre que Chintila lo anunció y lo celebró, así que la mayoría de obispos que fueron a Toledo fueron de la cartaginense. En el V Concilio de Toledo también se prohibió la confiscación de las propiedades del rey anterior y de sus partidarios, o sea que Chintila y sus seguidores se intentaban curar en salud y evitar sufrir las confiscaciones y destierros que reyes anteriores habían sufrido. De aquí se deduce que se reconocía que el gran problema del reino visigodo eran las luchas internas entre facciones nobiliarias, y aunque querían ponerle remedio, las medidas no pudieron frenar las rebeliones y golpes de estado. Las noticias sobre exiliados conspiradores en países extranjeros y la clemencia de Chintila indican que hubo conspiraciones y revueltas contra Chintila, pero no tenemos detalles de ninguna de ellas. Menos de dos años después, Chintila se sintió obligado a convocar el VI Concilio de Toledo para conseguir más apoyos que en el anterior. El nuevo concilio contó con el doble de asistentes, así que el principal objetivo se cumplió, y se reafirmaron las disposiciones del anterior concilio en torno a la sacridad del rey y la protección de los cargos y propiedades de los fieles del monarca. En un contexto de revitalizado antijudaísmo en toda la cristiandad, también se tomaron nuevas medidas contra los judíos y además se prohibía directamente que una persona no católica viviera en el reino visigodo. Poco tiempo después, Chintila murió y fue sucedido por su hijo, Tulga, en el 639. Pero seguiré con la narrativa política en el siguiente episodio. La cultura de la España visigoda Permíteme dejar de lado la historia política y hablar del referente cultural que fue la España visigoda del siglo VII. En consonancia con la cristianización de la sociedad porromana, la cultura de la España visigoda era ante todo una cultura eclesiástica, donde las instituciones cristianas jugaban el papel capital en preservar, transmitir y producir conocimiento. Aunque había elementos de pervivencia y continuidad de la cultura clásica grecolatina, lo cierto es que muy pocos hispanogodos conocían el griego, incluso en la España bizantina. Los autores de referencia eran autores cristianos como Agustín de Hipona, Jerónimo o el papa Gregorio Magno. Es por eso que muchas obras filosóficas, poéticas o teatrales se perdieron, mientras que algunas obras clásicas sí que pudieron salvarse, aunque algunas solo en forma abreviada. Al igual que ocurrió en época musulmana, hubo gente mandada por el rey o por un obispo para viajar a Constantinopla y encontrar libros específicos que no estaban disponibles en España. Gracias a eso, hoy en día conservamos la crónica de Víctor de Tununa, que fue continuada por Juan de Viclaro. También hubo monjes norteafricanos y griegos que emigraron al reino visigodo y trajeron consigo muchos libros raros. Así que gracias a estos hechos y a la labor de la iglesia hispana, hubo cierta preservación del conocimiento clásico. Aún así, los hombres de letras estaban todos relacionados con la iglesia y su interés se centraba en temas teológicos. Por eso, salvo muy contadas excepciones, no existía ya el interés por la poesía latina o por las obras teatrales clásicas, porque los teatros simplemente ya no existían. En escuelas episcopales y en monasterios se educaba a los clérigos, que hacíanse figuras de prestigio como Martín de Braga y a las bibliotecas de las que disponían. Allí se enseñaba teología y todos los ritos que un clérigo debía saber para poder desempeñar sus funciones correctamente, aunque sabemos que había un déficit educativo y que más de un párraco y monje tenía una escasa formación. Además de instituciones educativas episcopales y monacales, también había instituciones educativas laicas, por ejemplo, en el aula regia toledana, donde se formaban los hijos de los grandes magnates y funcionarios del reino. Tanto la educación eclesiástica como la laica tenían una finalidad muy práctica, no se andaban con rodeos perdiendo el tiempo en literatura sin utilidad. Pero incluso en lugares remotos había gente como Valerio del Bierzo enseñando a niños a leer y escribir, usando rudimentarias pizarras porque los papiros y pergaminos eran escasos y caros, y la transmisión oral de la cultura era tan o más importante que la escrita. En cuanto a la creación de conocimiento, varios intelectuales hispanogodos produjeron obras sin parangón en Occidente, entre las cuales están las de Julián de Toledo, Braulio de Zaragoza, Fructuoso de Braga o el mayor erudito de Occidente de su tiempo, el polifacético obispo Isidoro de Sevilla. La figura de Isidoro de Sevilla y sus obras darían para un episodio entero, porque hizo desde crónica histórica y obras morales hasta tratados teológicos de ciencias naturales o pensamiento político. En la bibliografía empleada por este episodio, que puedes encontrar en la página web lahistoriaespana.com, puedes tomar de referencia algunas monografías sobre Isidoro de Sevilla. Sin duda, sus obras más conocidas y divulgadas por toda Europa durante el medievo, fueran sus sentencias y etimologías. Sus sentencias eran un manual tanto del dogma cristiano como para llevar una vida estética y moral, mientras que las etimologías isidorianas eran una enciclopedia etimológica que sintetizaba el conocimiento clásico y tardo antiguo en una obra que trataba temas muy diversos. Eran varios libros que recopilaban todos los saberes de su tiempo. Entre los muchos temas tratados incluían gramática, retórica, matemáticas, medicina, derecho, música, geografía o astronomía. La labor cultural de Isidoro de Sevilla fue absolutamente extraordinaria, y gracias a él y a otros obispos, el reino visigodo se convirtió en el referente cultural de Europa después de Constantinopla. En el veredicto de hoy quiero discutir por qué el fortalecimiento del poder real visto con Leovigildo y Recaredo fue imposible de emular en las primeras décadas del siglo VII. Reyes como Leovigildo, Recaredo o Chindas Vinto fortalecieron el poder monárquico, pero otros reyes no pudieron más que mostrarse como uno más entre los nobles si no querían ser depuestos o asesinados. Leovigildo pudo enfrentarse a muchos poderes autónomos y exteriores para recompensar a sus seguidores y fortalecer su dinastía. Recaredo con la conversión de los visigodos al catolicismo, pudo aplastar oponentes y ganarse a la poderosa iglesia católica hispana como aliada. Y Chindas Vinto, como veremos, recurrió a ejecuciones, exilios y confiscaciones en masa para afianzarse en el poder. ¿Pero por qué otros reyes no pudieron hacerlo? Pues porque los magnates, los más grandes latifundistas del reino, formaban redes clientelares y luchaban por unos mismos recursos. Y no pudo erigirse una dinastía que tuviese un patrimonio tan sumamente grande que eclipsase a los demás magnates. Los reyes recompensaban a sus fieles con cargos públicos y donaciones y quitaban el poder y riqueza de quienes no fueran amiguetes suyos a falta de territorios interesantes que conquistar en España. Esto hacía que siempre se formasen facciones nobiliarias resentidas con el monarca de turno y que éstas preparasen conspiraciones, rebeliones y asesinatos para hacerse con el poder. El reino visigodo de Toledo se caracterizó por la integración y colaboración entre aristócratas de distintos niveles, pero también por la competición entre aristócratas. Y con eso, el predicto termina. Dicho esto, si te ha gustado este episodio, no dudes en darle al botón de me gusta y suscríbete al canal de YouTube y dos podcasts La Historia de España Memorias Hispánicas. Y si quieres conocer aún más sobre la historia de España, te invito a unirte a la comunidad de Patreon en patreon.com barra la historia hispana para disfrutar de accesos anticipados, poder de votación en temas o merchandising exclusivo. También puedes pasarte por las redes sociales del programa y el Discord. Tengo los enlaces abajo en la descripción. En el próximo episodio hablaré sobre los reinados de Chindas Vinto y Reces Vinto y del ejército del reino visigodo toledano. Gracias por escucharme y ¡hasta pronto! Chau! 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 Chau!